La Zagarpa busca impulsar el consumo del agave por medio de la diversificación. Agaveros de Capilla de Milpillas, Jalisco, buscan crear nuevos productos de agave para beneficiar a los productores del campo. Agaveros de la localidad han industrializado el jarabe de agave y actualmente lo exportan a Canadá y Estados Unidos. Millón y medio de kilos hemos exportado a venta de miel. ¿En cuánto tiempo? En menos de un año tenemos alrededor de siete meses y medio exportando. Debido a esto, la Zagarpa firmó un convenio de colaboración con los agaveros de Milpillas para que puedan poner en marcha un laboratorio en el que se fabriquen mieles de agave e inulina para personas con diabetes. La Zagarpa informó que se espera incrementar el consumo de agave por medio de la diversificación. La idea es que con esta diversificación pues haya más consumo de agave, sobre todo en ese momento donde existía esa sobre oferta de agave. En dicho proyecto participan más de doscientos productores de agave de veintidós municipios de Jalisco. Marilín Sicilia, Noticieros Televisa. 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 Marilín Sicilia, Noticieros Televisa.